En España hay zonas que hay muchas cigüeñas, Extremadura, Madrid, parte de Andalucía, pero hay otras, la costa mediterránea, el norte, en Galicia me parece que no las hay, en que hay muy pocas o ninguna. A la gente le gusta ver cigüeñas y se puede ir a Doñana a verlas, pero si quieren las pueden venir a Arzó de Santillana, que incluso estas no tienen ni que sacar entrada, porque tengo en el aparcamiento, se me ha montado una colonia de cigüeñas que estoy encantado. La primera cigüeña que yo vi, la vi en medio donde hay dos allá arriba, en la secuella que planté yo hace 34 años, y allí se me han instalado cuatro nidos. Aquí tengo varios que están haciendo en los chopos, allí en el poste de la luz. Bueno, cuando yo tenía 12 años, menos, 8, 10 años, me llevaron a ver una finca a Sasamón, Burgos, un coto donde había perdices, fui con mi padre, con lo que se llamaba Gregorio el Sastre, y cuando íbamos por la carretera vimos una cigüeña en un prado, la primera que vi en mi vida. Y para, para, le dije, mi padre, que quiero verla de cerca. Eché a correr, para abajo, que era así, en cuesta, hasta que voló la cigüeña, y han pasado casi 70 años y no se me ha olvidado. Y por eso me gustan, entonces tener una colonia de cigüeñas propia, aquí, que están haciendo nidos, sonando el pico, y venga a llevar palos y manchándomelo todo, que se pueden ver desde el parking. Miren, venga, cruzan por ahí. En este roble, que todavía no tiene hojas, tengo cuatro nidos, había dos el año pasado, y este año se me han instalado otras dos parejas, y están ahí las tías trabajando, se les caen bastantes palos, pero parece que están estables. Tendré que, probablemente, poner una cuerda, y acordar una parte. No vaya a ser que este nido, se acabe cayendo un día, aunque, los robles resisten mucho, pero tendremos que tomar precauciones. Miren qué bonitas, hay subidas. No me diga que la cigüeña no es un bichón. Ah, y aquí tengo otro nido encima de la cabeza, y otras que quieren hacer nido ahí. Bueno, cuando salen volando, es un espectáculo. Y cuando llega el mes de julio, y ya vuelen todos los pollos a finales de junio, a veces se forma aquí un bando de cigüeñas, que yo me quedo tumbado así en el jardín, mirando para arriba, totalmente catatónico. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!